¿Quién es Gaby Spanik? Gabriela Spanik nació el 10 de diciembre de 1973 en Ortiz, Venezuela pero fue en México donde pudo hacer una exitosa carrera como actriz. Datos personales de Gaby Spanik. Nombre completo. Gabriela Elena Spanik Utrera. Mejor conocida. Gaby Spanik. Fecha de nacimiento. 10 de diciembre de 1973. Nacionalidad. Venezolana. Originaria de. Ortiz, Venezuela. Signo zodiacal. Sagitario. Ocupación. Actriz. Padres. Casimiro Spanik y Norma Utrera. Hermanos. Patricia, Antonio y Daniela Spanik. Exesposo. Miguel de León, 1997-2003. Novios. José Ángel Llamas, 2002, Neil Pérez, 2008, Federico Lapenda, 2009, Carlos Duane Tomas, 2011, André Madra, 2021. Hijos. Gabriel de Jesús Spanik. Altura. 1,74 centímetros. Peso. 65 kilogramos. Raza. Latina. Color de ojos. Verdes. Color de piel. Blanca. Color de cabello. Café. Preferencia sexual. Heterosexual. Biografía de Gabi Spanik. Inicios en la vida de Gabi Spanik. Gabriela Elena Spanik Utrera, mejor conocida en el mundo del espectáculo solamente como Gabriela Spanik, llegó al mundo el día 10 de diciembre del año de 1973 en la ciudad de Ortiz, Venezuela. Con respecto a su familia, tiene una hermana gemela quien responde al nombre de Daniela Spanik, así como también tiene una hermana menor llamada Patricia, y un hermano de nombre Antonio. También su familia tiene un origen croato español, siendo que su padre y sus abuelos emigraron de Croacia a Venezuela allá por el año de 1947. En un inicio, Gabriela Spanik había pensado dedicarse a la carrera de psicología, sin embargo, transcurrido apenas un año tomó la decisión de irse de la universidad para dedicar su vida a la actuación, preparándose profesionalmente para estos fines. Gabriela Spanik estudió actuación en el Centro de Investigación del Teatro Luz Columba, al tiempo que tomaba diversos cursos en el Centro Profesional de Comunicación y en el Free Workshop for the Actors. Trayectoria e Historia de Gabi Spanik En el año 1992 Gabriela Spanik fue concursante del Certamen de Belleza conocido con el nombre de Miss Venezuela, en el cual estuvo como representante del estado que la dio a hacer, Guarico, sería gracias a esta participación que haría su debut en la pantalla chica con la telenovela que se conoció bajo el título de Morena Clara, en la cual estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Linda Pardo. Dos años más tarde, en 1994 Gabriela Spanik sería protagonista en la telenovela conocida con el nombre de Como Tú Ninguna, donde estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Gilda Barreto y de Raquel Sandoval. Posteriormente, para el año de 1996, podríamos verla en Kirpa de Tres Mujeres, en la que estuvo como encargada de dar vida al personaje de Emiliana Echeverría Salazar. Mientras que al año siguiente, en 1997, estaría en la piel del personaje de Amaranta Rey en la telenovela de Todo por tu amor. En el año de 1998 podríamos disfrutar de su actuación en la telenovela conocida con el nombre de La Usurpadora, en la cual estuvo en la piel del personaje de Paulina Martínez y de Paola Martínez de Bracho, siendo esta la telenovela más vista, exitosa y famosa de Gabriela Spanik y aún pese a sus otras novelas y proyectos profesionales nada ha superado el éxito que alcanzó con La Usurpadora. Un año más tarde Gabriela Spanik estuvo como encargada de dar vida al personaje de Aurora de Montalvo y de María del Cielo Montalvo, también conocida como Cielo en la trama, en la telenovela que se conocería con el nombre de Por tu amor, no podemos dejar de lado que sería en este mismo año cuando su nombre figuraría como nominada en los premios binovelas con la categoría de Mejor Actriz Protagónica, gracias a su excelente actuación en la telenovela de La Usurpadora. A lo largo de los siguientes años Gabriela Spanik estaría en varias novelas y proyectos televisivos como La Intrusa, La Venganza, Prisionera, Numa y Librilea, Tierra de Pasiones, La Hora Pico, Soy tu Dueña, Emperatriz, Soy tu Doble, Te Quiero México y Te Quiero Limpio, La Fiscal de Hierro y Siempre Tuya Acapulco la cual sería la última novela que haría hasta su regreso en 2021. Como cantante Gabriela Spanik lanzó los discos conocidos con los nombres de Gabriela Total y Mejorando tu Vida con Gabriela Spanik, que constó de dos volúmenes, no podemos olvidarnos de que fue en este año cuando empezó a participar como parte del elenco de decisiones, al tiempo que publicó un libro llamado Mi Vida entre Líneas. Del mismo modo tenemos conocimiento que en este año resultó ser ganadora del premio Las Palmas de Oro 2005 México. También sería en este año cuando resultaría ser ganadora de los premios Fama, al ser elegida como la estrella latina en Estados Unidos 2006 y la revista People en Español la incluyó en la lista de los 50 más bellos. Ya en pleno año 2018 podríamos disfrutar de su actuación en la obra de teatro conocida con el nombre de Divinas. Del mismo modo tenemos conocimiento de que estuvo en el programa de televisión conocido con el nombre de Heredadas, particularmente en el episodio titulado como Alma Vida y Corazón, donde estuvo a cargo de la interpretación del personaje de Alma. En 2020 hizo su aparición en la obra de teatro conocida bajo el título de Ay por favor, La Usurpadora, una comedia de telenovela, y también Gabriela Spanik estuvo como participante en el programa de televisión conocido con el nombre de Dancing with the Stars en Hungría donde quedó en segundo lugar. Como autora Gabriela Spanik ha destacado también en el presente año por la publicación de sus libros titulados como Vestigios de Libertad, Reflexiones de Gabriela Spanik, y Enigmas de Gabriela Spanik. A mediados del 2021 se estrenaría Si nos dejan es una telenovela mexicana producida por W Studios junto a Lemon Studios para Televisa en 2021, siendo una nueva versión de la novela creada por Televisión Azteca en 1997 y titulada como Mirada de Mujer. La telenovela Si nos dejan estuvo protagonizada por Mayrin Villanueva, Marcus Ornellas y Alexis Ayala, junto con Scarlett Ruber como la antagonista principal y contó la historia de una mujer entrando a la tercera edad quien se da cuenta que no es tan feliz como ella creía pese a tener dinero y una familia aparentemente feliz, por si fuera poco conoce a un hombre más joven que ella con quien inicia una relación que desatará un gran enfrentamiento con toda su familia. En la novela Si nos dejan la actriz Gabri Spanik interpretó a Fedora Montelongo. En la telenovela Si nos dejan Gabri Spanik además compartió créditos con otras grandes estrellas y figuras de la actuación como Y aunque logró buenos niveles de audiencia no se compararon con el fenómeno que fue Mirada de Mujer la cual incluso llegó a tener una secuela aunque ya sin tanto éxito. Novios de Gabriela Spanik Gabriela Spanik y Andrey Magra en 2020 se dijo que Gabi Spanik había encontrado el amor en Hungría, país al que viajó para participar del reality, bailando con las estrellas, pues encontró en su pareja de baile Andrey Magra en una pareja sentimental aún pese a que él era 18 años menor que la artista. Según una revista de espectáculos en México, una amiga de Gabi Spanik comentó cómo nació el amor entre la actriz y Andrey Magra y aseguró que luego de que quedarán en segundo lugar en la competencia inmediatamente lograron conectar y la química se hizo presente en el escenario y tras él. Pero como era de esperarse pronto llegaron los chismes que aseguraban el novio de Gabi Spanik, Andrey Magra era gay. Aparentemente Gabriela Spanik le propuso que fuera su novio y además lo trajo a México para aparentar una relación con la finalidad de que entrara a Televisa para desarrollarse como artista. Gabi Spanik y José Ángel Llamas Gabi Spanik y José Ángel Llamas se conocieron en 2002 y aunque al principio no quisieron dar detalles sobre su relación cuando ambos estaban divorciados aceptaron que eran novios pero finalmente luego de solo 11 meses su noviazgo llegó a su fin en una ola de rumores en contra del actor pues se dijo que ella lo tachó de mentiroso, chantajista y de tendencias suicidas. Gabriela Spanik y Neil Pérez en enero de 2008, se dio a conocer que Gabriela Spanik estaba embarazada y que el padre del bebé era el empresario venezolano Neil Pérez aunque ella nunca lo dijo, pero 8 meses después, la venezolana llamó al padre de su primogénito Patan ya que le solicitó a Gabi Spanik a hacerse un examen de ACM para comprobar su paternidad. El primer y único hijo de Gabriela Spanik Gabriel de Jesús nació el 7 de julio de 2008 en Miami, la actriz declaró que su hijo fue producto del amor. Mi hijo fue deseado, pero no sé, a veces hay hombres acomplejados o que le creen más a otra persona que a ti. Pat de Gabi Spanik aunque en las redes sociales y en internet la gente buscó mucho el Pat de Gabi Spanik o fotos en los que se pueda ver con poca ropa o en poses sensuales la verdad es que en la actualidad no existe ningún Pat de Gabi Spanik más que aquellas fotos que el artista ha publicado en sus propias redes y que podrían considerarse como sexys. ¿De cuánto es la fortuna de Gabi Spanik? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Gabi Spanik y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Gabi Spanik dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que ha hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Gabi Spanik seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria, historia y biografía de Gabi Spanik.